Estamos en este momento en la Casa de las Culturas promoviendo la donación de sangre para todos los que nos estén escuchando apelamos a la solidaridad de cada uno de ustedes para que puedan acercarse en este momento del hospital y cada uno de nuestros pacientes necesitan de soporte voluntario y puedan realizar su donación de sangre lo esperamos acá de lunes a sábado de 7 de la mañana a 12.30 Estamos acá justamente por toda esta especie de psicosis por ahí que se arma, normalmente por toda esta situación que hay dentro del hospital y que la gente tiene como ese miedo de acercarse de contagiarse, de contagiar a los suyos en su casa entonces nosotros nos vimos en la necesidad de salir del hospital y esperarlos en un lugar un poco más seguro Como surgió lo de la pandemia del COVID-19 ha caído abruptamente la colecta de sangre y sobre todo la asistencia de donantes al hospital Fernando que es donde se encuentra este centro por lo cual se ha organizado una serie de colectas externas dentro de la ciudad resistencia con una puesta fija en la Casa de la Cultura y después tenemos recorridas en los barrios a través de dos móviles uno de ellos cedido por el doctor Sacher que nos brindó un móvil para poder hacer los domicilios y estos domicilios que tenemos que gracias a Dios son muchos los que piden que vayamos a domicilio y por ende tenemos dos móviles recorriendo toda la ciudad de Resistencia Barranqueras y Fontana ¡Gracias!